Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal, como muchos sabréis, muchos os habréis dado cuenta seguramente de que llevo una semana o más o menos una semana o un par de días sin subir un vídeo de videojuegos ni nada de lo que solía subir, ningún cover ni nada, y es que he estado trabajando un poco en lo que es el reto del videojuego que hicieron Jaime Matosano y Zorman. He estado compreniendo de cero los temas que pedían para el reto y prácticamente me he pegado todas las semanas, por eso no he subido ningún vídeo o otra cosa. Quería dedicarme a eso y ya está. Y ha terminado. Así que ya están todos los temas hechos, todo subido. Debo decir que no son temas propiamente dicho como tal, bien grabados ni nada de eso, porque yo no tengo ni medios ni estudios ni nada. Yo es la primera composición musical que hago, porque si yo toco la guitarra, hago covers, pero componer no he compuesto prácticamente nunca. Y yo estoy contento con el resultado, a mí me gustan, pero son prácticamente una demo. Sería una demo porque hay muchos cortes, no está bien grabado, yo eso lo entiendo. Así que nada, después de todo eso que os he dicho, de que esté medianamente más grabado, bien grabado, pero que no es lo mejor que hay. Y desde el poco tiempo que he compuesto todos los temas, yo espero que los disfrutéis. Me gustaría que me dierais vuestra sincera opinión de los temas. Los tenéis por separado en la playlist en la que voy a subir este vídeo y también lo tendréis en este vídeo. Seguramente abajo en la descripción ponga en el minuto en el que empieza cada tema y qué tema es. Así que en cualquiera de los vídeos me podéis comentar qué os parece, si mejoraríais alguna cosa, si quitaríais alguna cosa, meteríais alguna cosa y demás. Y ya pues os a pedir, si alguno músico o maneja de composiciones y demás, me molaría muchísimo que se hicieran covers, algún cover de alguna canción o que cogierais algún tema de los míos, de los que están hechos y le hicierais algunos arreglos para mejorarlo, una mejor grabación y demás. Que yo siempre, si no, yo os puedo decir prácticamente cómo son los temas, cómo tocarlos y demás. Y vaya, si vosotros os animáis, pues básicamente meterle arreglos. Me molaría muchísimo. Me molaría si lo hacéis, que dijérais, me pusierais que los créditos son míos, que es mi tema. Y nada más eso. Y ahora después de todo ese rollo, me queda por contar lo que es la historia. Lo que es el guión del videojuego. Así que, vamos allá. El videojuego, yo he pensado que va a ser en plan, sería en plan Final Fantasy, Golden Sand, etc. Ese tipo de juego, un RPG por turnos, básicamente. Pero la historia va sobre un chaval, un joven, una persona, seguramente sea joven, que acaba de terminar sus estudios universitarios. El chaval es muy friki, muy friki en el aspecto de que le gustan mucho los videojuegos, sobre todo los juegos de RPG y juegos estilo WoW, de multijugador online masivo. Entonces, él ahora se enfrenta a la búsqueda de empleo. Ya ha terminado sus estudios y ahora tiene que demostrar su valía, sus estudios, en un trabajo. Y aparte, pues... A ver, sus padres también, pues le meterán un poquito de presión, ¿no? Para que se vaya delante, como siempre. Y la historia de grandes rasgos es esa. Él tendrá varias entrevistas de trabajo, de varios puestos de trabajo, ¿vale? Pero lo que me mola a mí de la idea del videojuego sería que en su cabeza, como es tan friki, cada vez que van a entrevistas, como si fuera un mundo nuevo, en el que hay enemigos por vencer y que al final, el enemigo final de cada mundo sería el que viene a ser el entrevistador o la persona de recursos humanos que te va a coger, vaya. El que tiene la última decisión, bueno, el que te va a coger, no, realmente sería el entrevistador, sí. Sería el entrevistador y tú tienes que pasar la entrevista. Según vaya pasando la entrevista, si tú vences al jefe final, se supone que tú habrías conseguido ese trabajo. Y al siguiente, lo que pasa es que irás de poco a mucho, evidentemente. A lo mejor el chaval empieza, yo que sé, repartiendo publicidad. Y en su cabeza se piensa que está en un desierto con un montón de monstruos en el que el jefe final es un cangrejo gigante. Pero en la vida real lo que está haciendo es contarle al entrevistador su valía, su experiencia. Y sería así, iría subiendo, él subiría de nivel como en un RPG, conseguiría armas, todo como en un RPG. Lo que cambiaría sería la historia y habría momentos en los que se vería su verdadera historia, que iría por la calle y demás. Y el jefe final, básicamente sería el entrevistador que tiene la oportunidad de darle el trabajo de sus sueños. Entonces, claro, cuando vienes al jefe final, se supone que tú ya has conseguido el trabajo de tus sueños. Ya estás preparado para el mundo laboral como tal, con tu trabajo para el que has estudiado. Y te puedes independizar y puedes hacer lo que te dé la gana. Eso ya, no digo nombres de protagonistas ni nada así, porque es que me gustaría que fuera en plan inmersivo. Entonces, el nombre de lo que es el personaje, el nombre de la ciudad, por ejemplo, en la que eres originario, en la que tendrás tu casa, tu posada y demás. El puesto, por ejemplo, que sería el último puesto, el puesto de tus sueños, lo va a elegir la persona que lo jugaría en este caso. Entonces, para hacerlo más inmersivo, ya el nombre lo eliges tú, el puesto de tu sueño, pues mira, si tú, por ejemplo, quieres ser músico, pues sería el puesto al que opta el personaje en el jefe final. Que tu sueño es periodista, pues periodista, eso ya cada uno que lo elija, porque si yo elijo el trabajo de tus sueños, vamos, de tus sueños, el trabajo del sueño del protagonista, ya le está quitando inmersividad a lo que es al jugador. Ya no se va a sentir tan identificado, nada más que lo que quiera en ese puesto de trabajo. Así que sería así. Evidentemente, es un videojuego ficticio, yo no voy a hacer ningún videojuego. El reto de Jaime Altozano y Zorman era eso, inventarse el guión de un juego, la historia de un juego, como si fuera un videojuego que va a salir de verdad, pero no va a salir nada. Hombre, si alguien me quiere comprar la idea, yo, estupendo. Y básicamente es eso. A continuación os dejaré todas las canciones seguidas en pantalla de que es cada tema y poco más. Me gustaría aplicar tema por tema, pero se alargaría demasiado el video y no quiero que sea tampoco muy largo. Pero, vaya, podéis hacer una idea porque yo creo que los temas he conseguido que suenen más o menos a lo que tienen que sonar, a lo que sería adaptado ya al juego. Y nada, con esto, como os he dicho, espero que me enviéis comentarios, espero que me digáis sinceramente qué os parece cada tema, si os gusta, si no os gusta, qué arreglaríais, qué meterías, qué quitaríais y demás. Y a partir de ahora retomamos el canal tal cual estaba, seguiré subiendo las series que estaba subiendo y demás, todo con tranquilidad. Lo único que sí, a lo mejor me da por componer algún tema, lo subiré también, porque se le coge gustillo a esto. Y la verdad es que yo como músico aficionado que toco la guitarra me gusta componer. No lo había hecho nunca, pero me gusta y me gustaría mejorar y, ¿por qué no?, grabar con mejor audio. Entonces, si veo que algún día me aburro, me apetece componer algo que está chulo, lo subiré también. Y nada, después de todo esto, de la aplicación y demás, os dejo con todos los temas. Ya cierro el video, se cerrará el video con todos los temas ya, así que aquí me despido. Como digo siempre, espero que os guste el video y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.